¡Ey Joe! ¿Qué onda? El Mr. Meta Joe de nuevo aquí en el Survival Craft, chicos, y venga, vamos a jugar un poquitín, reto cruel 2, reto cruel 2 y venga Vamos a entrar, vamos a entrar, y vamos a entrar para que vean más o menos lo que he hecho, chicos, bueno, pues aquí recordarán que es mi casa Esperemos que no me maten, eh, carne, solo tengo dos, salí un momentito Y me traje también un huevo Y bueno, chicos, he estado avanzando un poquito aquí en la casa que va a ser mi casa de por ahora Aquí es una salita chiquita Aquí, pues, el cuarto de la sala principal Esto es mi cama por ahora Y estoy bajando aquí, chicos, todavía no sé qué voy a hacer por acá abajo Pero bueno, estoy haciendo unas escaleras a ver si me encuentro una cueva o algo Que tampoco estaría nada mal, chicos Y es lo que llevo hecho prácticamente de la casa Espero que les esté gustando el episodio bastante Y bueno, lo que a mí me serviría hacer mucho ahora mismo Sería ir por carne Y tirar toda esta hierba que tengo aquí Esto fuera, esto fuera, esto fuera y esto fuera Que bueno, la verdad es que no me sirve para nada la hierba Esto sí sirve, esto sí sirve Una florecita, la tiramos también La florecita no... No es gran cosa, no es gran cosa Se pueden conseguir Y bueno, chicos, pues vamos a dormir, ¿no? Ya que es de noche Vamos a dormirnos rápida, rápida, rápidamente Y venga Y bueno, no pude subir mi video ayer, chicos Es que llegó unos familiares Y bueno, pues estuve ocupado, chicos No me dio tiempo de grabar Pero bueno, tranquilos, chicos Yo aquí voy a estar trayendo todos los videos Ya saben, le estoy echando ganas Y le voy a echar ganas al... Joder Regreso Ok, chicos Pues estamos de regreso Se me acaba de romper el survival craft Como pueden verlo Así que bueno, vamos a dormir rápidamente aquí Le seguimos, le seguimos Y le seguimos, chicos Venga Espero que ustedes también hayan empezado la serie Y los que no O sea, los que ya tienen su mundo avanzado en cruel Pues ya no la empiezan otra vez Pues no manchen Como van a volver a empezar a hacer todo ¿No? Que hueva Que hueva Y bueno, chicos Yo lo que quería ahora mismo era Salir a conseguir un poco de carne Un poquito de carne No me vendría nada mal Y bueno, los árboles crecen en cualquier parte Por lo visto No me gusta cuando uno graba esto, chicos Porque se quita el audio Entonces no escucho si hay leones O si hay tigres O si hay algo aquí arriba de mi casa Que bueno Nos vamos a arriesgar Ya alumbré bastante bien la montaña Porque allá arriba Allí en la mera punta Se me llenaba de leones, chicos Entonces, pues Leones allá arriba No No está chido, eh Bueno, por ahora Los lobos no son tan peligrosos Ni las hienas Me dan más miedo los leones La verdad Aunque No estaría nada mal Ir a matar esa fucking hiena Rocazo Rocazo Joder Rocazo Boom Ven para acá, bitch Uy, que matonto Que matonto Que matonto Y que la mato Que la fucking mato a la bitch Y bueno No sé si matar a los lobos También Muerte, muerte No me gusta nada Que los animales Eran corriendo Es una putada eso, eh, chicos Es una putada grande Joder, pues Vamos a hacernos una casita Ahí en esa montaña Oh, aquí hay vacas Aquí hay vacas Aquí hay vacas Excelente Qué bonito lugar Qué bonito lugar Eh, como les digo Vamos a ir Este Juntándome ahorita Un poquito de carne Y vamos a hacernos Una casa aquí arriba En esta cuevita Y también nos vamos a hacer Una casa por acá Por acá Por este lado Se me hace bonito Esto que está aquí No lo había visto Hasta ahorita Se me hace bonito Para una casita Por aquí, chicos La verdad La verdad Me gusta a mí Y bueno Lo importante es que Me gusta a mí, ¿no? Yo soy el que va a vivir ahí Cactus Bueno, ahí está guapo Ahí está guapo Y a ver A ver A ver Chicos Chicuelos Vamos a matar primero Al toro Obviamente Oye, pero yo no te pegué Te pegaste tú solo Te pegaste tú solo Te pegaste tú solo Culero No, mami Lo espiné Lo espiné Ah Ay Ay, me asustó Cactus de mierda Si me viene a atacar Alguien ahorita Me mata, eh Pirañas de caca Pirañas, pirañas, pirañas Una vez Ya me han matado Las pirañas, chicos, eh Así que Les tengo su respetín A las pirañas Cara Fucky Y vámonos para arriba Vámonos para arriba Llevo siete Y aquí tenemos otras dos vacas Que bueno Dios De este lado ¿Cómo está el El terreno? ¿Cómo está el paisaje? Que de verdad es que a mí me está molando Este lugar Otro huevito me lo llevo Me está gustando Y también es que ya dije Que ya iba a ser mi casa Pero O sea, no he revisado Los alrededores Allá hay nieve No, 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 no La nieve la verdad es que no Ahora mismo no Es muy castroso Las tormentillas Es de De nieve Que qué hueva dan La verdad Así que por ahora no Por ahora no No, no, no No, por ahora no No Fucking retardate No te caigas al agua Por favor, vaquita Venga, dame carnita Cuatro, 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 cuatro A huevo Ah, no, me dio tres Tenía siete y tres Diez Chiquita Ven pa' acá Chiquita Vente chula No te vayas al agua Carajo Que no quiero que me toquen las pirañas Pero parece que no hay De este lado al menos Parece que no hay Eso está genial Bueno, llevamos catorce de comida Chicos Que creo que en comida cruda Si se puede stackear Pero ya cuando la cocinas Ya no puedes stackear Más de doce De comida Chicos Así que bueno Vamos a comer Para que no me fatigue Ni nada Aquí bueno Tenemos calabazas Sea como sea Vamos a llevárselas Vamos a llevárselas Por cualquier cosa Que ya está a punto De romperse mi machete Bueno Ya se rompió Más bien Y venga Venga, venga Vámonos Espero que se me empiece A recuperar la vida Y bueno chicos Ya están esperando Es también la 1.26 Yo ya la estoy esperando Pero mucho Que ya va a haber ropa Y ya va a haber Todo este tipo de cositas La ropa Ojalá nos dé un poco de armadura Que creo que si era ropa y armadura Había publicado este wey El Calus Que era ropa y armadura Lo que iba a venir Chicos Está genial Esto parece como un pantano Se ve chido Pero obvio no es pantano ¿No? O quien sabe Se ve chido Se ve chido Pero a mi me gustó este lago Para hacer mi casa aquí Y un puentecito por allá No sé No sé todavía Muy bien Como lo voy a hacer Pero Ya verán que Este hoyito Que estamos construyendo aquí No se va a quedar nada más así Este también lo vamos a modificar Chido Vamos a hacer nuestra casa aquí Por ahora creo que es la mejor opción Hacer nuestra casa aquí Ya después iré saliendo A hacer cositas Y todo esto ¿No? Es lo que yo pienso que Pues Me puede servir más Para no ¿Cómo se llama? O sea Para que no me maten muchas veces ¿No? Algo que también me serviría mucho Ahora mismo Sería hacerme Bueno No hacerme ir por madera Ir por maderita Me serviría pero bastante Chicos Aquí tengo un hacha Entonces Genial Y bueno Como ya plantamos estos aquí Los vamos a quitar Joder ¿Cómo le hago? Aquí agarramos esto Y bueno chicos Va ahí poco a poco la casa Como pueden ver No tengo prisa Lo que sí me cunde Es Dejar esto cocinando Solo se pueden meter Doce les digo Esperamos Esperamos que con uno Se funda todo Oye No agarre hojas Si verdad Aquí están Unas hojitas Para hacer esto Simplemente lo quería Para hacer esto chicos Y bueno Les digo Necesito un poco de madera Para hacer algunas cositas Que tengo pensadas Así que vamos a agarrar Un poquito de madera Un poquitín Un poquitín De carbón No sé qué tan bien ande Creo que Si agarré bastante carbón Creo Y bueno Vamos a romper esto Dios Creció hasta abajo Y bueno No estaría nada mal Agarrar irrepetente Plantar aquí Un arbolito Un arbolín Y por acá otro Para tener madera Más que nada chicos No se crean Que por otra cosa Quiero los árboles O sea Si sirven de decoración Y todo Pero por ahora Los quiero simplemente Para tener madera Vamos a romper esto Vamos a romper este Y bueno chicos Venga Este por acá Que ya se me hace de noche No se crean Que voy a estar mucho rato Aquí afuera Ahora mismo Me meto mi cuevita A ver la tele Chicos Y a tomarme una cervecita Como ven Estaría Estaría cool ¿No? Bueno pues este Si lo replantamos Por aquí Y vamos para acá Vamos para adentro A dormir rápidamente Que no No nos pasa nada Si dormimos Y bueno Como apenas está Obscureciendo Si duermo ahorita No se van a spawnear Pues mobs hostiles Según yo Ya que uno Es noche Noche Así que venga 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 Chicos Venga Carajo Vamos a jugar un poquito Andamos con Tokio La neta Estoy practicando Bastante chicos En el En el Shadowgun Estoy practicando Bastante Bastante Con Con el tema De ¿Cómo se llama esto? Del sniper Chicos Ya estoy mejorando La verdad Un poquito No les voy a decir Que soy un cabrón Ya Porque la neta No No se me cocinó Ni una Era obvio Pero bueno Lo que estaba pensando Hacer aquí Chicos Así a lo rápido Sería agarrar Y convertir esto En En stacks Y bueno La verdad es que Esto no es nada Me gustaría poder cosechar Este O sea Domesticar vacas O algo así Estaría pro Porque ahora mismo No se puede domesticar Nada Entonces la verdad Eso si está castroso Para conseguir comida Huevo Tienes que salir Entonces Si es un pedo Vamos a hacer rápidamente Nuestro almacén Ya de una vez A ver Joder Esto no se pueden Estaquear Que asco Vamos a hacer Nuestro almacenín Rápidamente ya De una vez Y bueno A ver Nos tiene que quedar guapo Eh Nos tiene que quedar guapo Yo creo que va a ser De uno más También para que no me vea Tan forzado aquí Al estar pasando Por los cofres Y bueno También lo que quiero hacer Chicos Es ponerles Eh Un anuncito Un cartelito Estaría bien Para que se haya pro esto Y bueno Se preguntarán Para que agarré Las fucking calabazas De shit Que no sirven para nada Pues las agarré Para esto Miren Vamos a ver si Este Como se llama Que tal se ven Pues para alumbrar Por ejemplo aquí Aquí podría poner Una calabaza A ver como se ve O voy a tener que hacer Estas lámparas Wicked lamp Se llaman Bueno aquí vamos a dejar Esto Vamos a dejar el huevo Las escaleras Los bricks Las piedras También No las quiero No las quiero Las piedras Aquí las vamos a poner Y lo que tengo que hacer Es Que les estoy diciendo Que iba a hacer Así con las calabazas Con las calabazas Que se me va 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 Ay que asco Necesito otra puta mesa De crafteo Carajo Bueno Para hacer esto Se puede aquí Y ahora según yo Simplemente se hace así ¿No? ¿Cómo se vería esto aquí? Púchale No mola mucho No mola mucho Chicos Porque Porque no Porque no es un blog Como un bloque completo Se ve mal No Yo creo que no Bueno Lo primero es Liberarnos un poco Del fucking inventario Y va a ser así Un poquitín vamos a liberarnos El inventario Agarrando esto Agarrando esto 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 Y bueno Por ahora lo vamos a hacer así Vamos a poner tres Y luego vamos a dejar un espacio Y vamos a poner otros tres De este modo tal que así Aquí Aquí otros tres Y bueno me van a faltar Me van a faltar más chicos Que ya les digo que voy a ir por madera Voy a estar haciendo esto Y bueno a ver Uno más por aquí Y bueno de este lado quiero lo mismo Porque me choca no tener espacio Donde meter mis cosas Y bueno aquí tengo suficiente espacio Por ahora Y bueno a ver Ya liberamos esto Ahora ¿Cómo se hace la Wicked Lamp? ¿Se hace así? Según yo se hace así ¿no? ¿O sí? Y bueno la que va a quedar aquí Al final de cuentas Va a ser esta Y por acá vamos a poner otras Obviamente A lo mejor no ahora mismo Pero si lo vamos a hacer chicos Y bueno voy a bajar Unas texturas Bonita para este mundo Voy a bajarme Una textura bonita Que a mi me guste chicos A ver si les gusta A ver si no Pero bueno Yo la voy a bajar Ya les aviso Y nada chicos Yo creo que por aquí Lo vamos dejando Ahora mismo Simplemente les mostré La casa Lo que he hecho Fuimos un poco por comida Matamos unos cuantos animales Y voy a seguir jugando Un poquito chicos Llevamos exactamente Ahora mismo Seis días apenas Seis días chicos Seis 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 Si alguien me puede dejar En los comentarios Cuantos días duré La serie pasada Estaría genial Y bueno nada chicos Si quieren sus saludos Ya saben Recuerden Y pídanmelos por Twitter En este video No voy a mandar saludos En el siguiente Voy a empezar a retomar Todos los saludos Que tengo en el Twitter Los voy a subir Para el siguiente video Y nada Si te gusto el video Like Favoritos Y comentar Y soy el Mr. Meta Yo Hasta la próxima Yo 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 No voy a ir No voy a ir